El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y si es necesario el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Lo sufrimos todos los días porque la Argentina es un país infectado del socialismo hace décadas. O quizás debería decir era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Gracias.